¿Alguna canción que quieres echarle ahí? Vamos a echar una canción de acuerdo al show que tenemos. ¿De acuerdo al recuerdo ahora? Así es. ¿Un pedacito de una canción? Sí. Él no te quiere como yo te quiero. ¿De quién es? A ver, ¿quién le tocaba? Él solo puede dar tu paz de amor. Luz y sonido. Luz y sonido. 1006 discos remex. 1006 discos remex. ¿Remo? No dejes que se acabe. Emilia Reina en la voz. Teclados. Mario Garza. ¿Batería? En la batería. Si sabes que ya me voy. Apareció uno, pero lo en la voz. ¿Quién es la voz? El highball de la batería, pero apareció. Apareció el highball, pero lo en la voz es. Vinicio. Marco Vinicio. Marco Vinicio. Sabes que te quiero tanto. Pero me haces mucho daño. Me pides explicaciones. Te las voy a dar. Hoy te diré. Mi amor piquito. A ver, ¿de quién es esa? Ya la dijeron. Ah, ¿esta de quién es? ¿De quién es esta? ¿Qué canción es? Es la composición de Gerardo de Boric Garza. ¿De quién es? Gerardo de Boric Garza para el disco Demi. ¿Pero qué grupo es? Pegaso. Pegaso del pollo. Pegaso del pollo. La voz de Bantena Espinosa. La voz de Bantena Espinosa. A ver, ¿esa canción cuál es? ¿Es la broma? La broma. A ver, ¿qué está allá? Que se la sabe todas. A ver, aquí tenemos a alguien de público. La vez que lloró, fue una broma la que... A ver, cámbiale, cámbiale otra, cámbiale otra, rápida. Porque yo sin ti no vivo más. ¿Cómo se llama? Tres palabras. Ay, el público está contestando más rápido que los invitados. Hay que darles la oportunidad también. A ver, tres palabras. En 1986, del disco Andariego. ¿Qué número? Era el 1013. ¿1013? ¿Siento un miedo enorme? Volumen 6. ¿Quién la cantaba? Emilio Reina. Emilio Reina. Este... Me acuerdo de este... Enrique Santos. El micrófono. Arriba, el micrófono. Guitarrista Enrique Santos. Creo que los toques que daba ahí superó a... El pollo. El pollo. Sí, arriba. Otra, otra, otra. Otra, otra, otra. Otra, otra, otra. El sirenito. El sirenito. El sirenito fue una canción del disco Amor y cumbre de 1976. De Ignacio Jaime. Esa canción. ¿Qué es? Amor y cumbia. Amor y cumbia. ¿Qué número? El 147. Melody. ¿Quién la grabó? ¿Esa la grabamos? ¿Esa la grabó? ¿Esa la grabó? De Houston. De Houston. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Nacho Garza? ¿Nacho Garza? Oye. A ver, otra anécdota de El Sirenito. Esa canción es un cover, no es original de Rigo Tobar. Es un cover. ¿Algo más que sepas de El Sirenito? Pues, Melody. El mundo color de rosa, Rigo Tobar. Ven a mi mundo color de rosa. No, no, pero de El Sirenito. Ah, pues dice Rigo que él la escuchaba de niño, que la cantaba su mamá. El Sirenito. Y ahí la cantaron. ¿Ok, otra? Y Rigo, 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 Rigo. ¿Otra que era? Otra, otra. Sabes que ya me voy, no me detengas, por favor. A ver, pásenle para acá, camarada. Véngase para acá. Véngase para acá. Véngase, pásenle. Véngase, véngase. 058 discos de mí. A ver. 058 discos de mí. ¿Se llama? Se llama. Me pides explicación. De Jorge Garza. Jorge Garza. ¿Qué grupo? Grupo Pegaso. De 1987. ¿Qué más? No, pues un gran tema, tremendo, que me gusta bastante, la voz de Juan Antonio Espinosa. Para mí, para mí, cantantes pegaceros, Emilio, Juan Antonio Espinosa. Véngase para acá. A ver. A ver. ¿Cuál es su nombre? Jocelyn Smith-John, artísticamente, Mauricio Escobedo. Jocelyn Smith-John. Mauricio Escobedo, pero artísticamente, Jocelyn Smith-Johnson. ¡Ay! ¡Ay! Aquí también hay. ¿De dónde eres, compáre? De aquí de Sabinas. ¿Eres de aquí de Sabinas? Sabinas. Oye. ¿De aquí de 41 años? ¿Cuál es eso? A ver. ¿Cuál es? ¿De quién es? ¿Eh? ¿Y cuál es? ¿Hermosa Laura? ¿Ese la cantó Bagdad? ¿Hermosa Laura de Panchito Chávez? Bueno, pues, Chávez. ¿De Panchito Chávez? ¿Y su ola es en este? Maradísimo Joy. ¿Y la escuché con Bagdad? ¿Con Bagdad? Nosotros lo escuchamos con Bagdad. ¿Otra, gira? Cábele. ¿Y ti alienita, muchacha? ¡Ah, Lariego! El día que estaba grabando de Landariego esa canción, la grabó de... José Power. Déjame te digo que esa canción, el día que la estaba grabando de Landariego, la estaba grabando el Bagdad, en el otro estudio. La grabaron en los estudios Cadena. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. ¿Y por qué? ¿Por qué se grabaron? Alguien se la fusionó a alguien ahí. ¿Coincidencia? ¿No digo que se la fusionó a alguien ahí? ¿Otra, gira? ¿Otra, otra? ¿Otra, otra? ¿Otra, otra? ¿Otra, otra, otra? ¿Otra, otra, otra? ¿Otra, otra, otra? ¿Otra, otra? ¿Otra, otra? ¿Otra, otra, otra? ¡Ahí va! Ahí va, oye, escuchen. Si yo fuera él, si yo fuera él, si yo fuera él, si yo fuera él. 1986 con Discos Volcán, el primer disco que sacó Bagdad en su propia producción, eh. En 1986. Grupo Bagdad. Para Discos Volcán. Si yo fuera él. Después fue fusilada por los cardenales de Nuevo León. En 1980. Que lo hubo mojado. Pero antes la grabó Gerardo y la Cuarta Dimensión. Exactamente. Incluso el arreglo es de Pedro Ramírez. Porque los cardenales casi le puso el mismo arreglo, el mismo arreglo musical. Pero de quién es la de Gerardo. ¿De quién es la de Gerardo? ¿De quién es la de Gerardo? Él grabó, Pablo Araniza ahí en Diza. ¿Te quieres tirar fuera él? ¿De quién es? 1987 la grabó. ¿De dónde? ¿De dónde? Ah, ese la grabó. La hizo así como insertivo. la caja mágica porque se grabó en 1983 el disco incontenibles para discos corin juan carlos pérez grabaciones yo creo que la puerta el romántico del tercibo el lado romántico y estaba larga la canción es como cuatro minutos midi en la duración de esa canción de acuerdo a ese tema oye el aplauso fuerte para gerardo